Les quiero dar la palabra a la diputada Silvia Lospenato. Muchas gracias señora Presidenta. La verdad es que llegamos hasta acá transitando varias etapas, después de muchísimos años en que el aborto estuvo completamente oculto y silenciado, de la situación vergonzante, de la realidad negada, de las muertes ignoradas, del reclamo solitario del movimiento de mujeres, hasta que en el año 2018 un presidente se animó a abrir las puertas de este Congreso y dijo la sociedad está madura, todos nosotros estamos maduros para dar este debate y lo hizo inclusive no coincidiendo con el fondo del asunto, sino con una profunda vocación republicana de que los temas de la democracia se debaten en el Congreso. Y por primera vez se abrió un debate que seguramente será recordado como uno de los debates más importantes de la década, un debate donde cientos de expositores vinieron a contar sus testimonios e ilustrarnos con sus razones. Sin embargo en aquella oportunidad no logramos sancionar la ley. No logramos sancionar la ley, pero sin dudas que no perdimos, las mujeres no perdimos con el debate del 2018. Las mujeres ganamos porque el aborto socialmente está despenalizado. Se habla de aborto sin vergüenza, se habla de aborto sin miedo, se habla de aborto con datos, todas cosas que no pasaban antes del 2018. Pero un grupo de senadores interrumpió esa ampliación de derechos que nosotros deseábamos y nuestra media sanción quedó ahí, en el Senado de la Nación, a la puerta de abrirnos ese derecho. Una de las expositoras, Paula Vergallo, hablaba el otro día de la carta de Birmingham, de Martin Luther King. Esa carta donde dice, nos siguen pidiendo que esperemos, pero esperar para nosotros significa casi siempre nunca. Y esta vez volvimos a escuchar esos argumentos de la espera. Y las mujeres sabemos que esperar también significa casi siempre nunca. Por eso celebro que otro presidente, que no es de mi fuerza política, haya tomado el compromiso con las mujeres y la decisión de enviar este proyecto de ley para hacerse cargo de una vez por todas de un enorme problema de salud pública. Un problema que se puede resolver. Un problema que inclusive representa para el Estado un costo menor resolverlo que no resolverlo. Ni hablar lo que representa en términos de salud y de vida para las mujeres. Ese costo es impagable e incalculable. El costo de cada vida humana es incalculable. De cada mujer que durante todos estos años murió por una muerte evitable. Porque la única muerte que se puede evitar en una situación de aborto, y tenemos que repetirlo hasta el cansancio, es la muerte de la mujer. Entonces, quiero comenzar diciendo que nuevamente durante este debate han sobrado argumentos de esos argumentos que son válidos aquellos basados en la evidencia y en razones públicas. Han sobrado argumentos para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y estoy transitando mi segundo debate y todavía no he escuchado un solo argumento en favor de seguir criminalizando a las mujeres que abortan. Esto, que parece ser un acuerdo mayoritario, necesita un reflejo inmediato en nuestra legislación nacional. Pasaron dos años desde que el mismo acuerdo se repetía y se repetía en estos recintos. Y sin embargo, las mujeres hoy, dos años después, siguen estando igualmente criminalizadas. Entonces, no podemos seguir mintiéndonos entre nosotros. Lo segundo que quiero señalar es que no estamos innovando. simplemente estamos llevando a nuestro país al mismo lugar al que han transitado más de 50 países en los últimos 25 años. Es tiempo que abandonemos una concepción sobre el estatus jurídico de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar del paternalismo hacia el reconocimiento de su plena autonomía. Paternalismo que no nos habilitaba administrar nuestro patrimonio. Paternalismo que no nos permitía compartir la patria potestad de nuestros hijos. Paternalismo que no nos permitía decidir, elegir a quienes nos iban a representar. Y un paternalismo que hoy, en el 2020, nos sigue diciendo que otro puede decidir por nosotras nuestro plan de vida y disponer de nuestro cuerpo. Este tal vez sea el último Rubicón para alcanzar ese estatus de personas plenamente capaces y autónomas. La última barrera legal porque reales quedan muchas hacia el reconocimiento de nuestra igualdad en dignidad y derechos. Lo segundo que quiero señalar es que después de escuchar a muchos constitucionalistas en este recinto, pero sobre todo después del fallo es decir de escuchar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación no hay dudas de que no existe impedimento constitucional para avanzar en esta legislación. Si la Constitución dijera lo que se pretende hacerla decir no estarían habilitados los abortos por causales. Si fuera como se pretende no hubiera podido convivir un siglo completo nuestro Código Penal y nuestra Constitución Nacional. Y la Corte en FAL tendría que haber dicho exactamente lo contrario a lo que dijo. FAL consagra la constitucionalidad del Código Penal y del aborto por causales. Reabrir este debate no solo no tiene sentido, sino que intenta instalar una falacia que no se sostiene jurídicamente ni cinco minutos. Tampoco se sostiene el argumento respecto a la inconvencionalidad de la propuesta. Muy por el contrario hemos escuchado con absoluta claridad un representante del Comité de los Derechos del Niño el doctor Luis Ernesto Pedernera Reina dijo y cito textualmente si la Argentina da este paso mejorará sustancialmente la calidad de vida de las niñas porque eso lo marca la evidencia internacional van a tener información clara que es lo que no permite la penalización y el oscurantismo de la penalización del aborto y va a hacer que las niñas y adolescentes que hoy tienen que sufrir calvarios vivan infancias dignas de ser vividas. Sin esta legislación vamos a tener que seguir repitiendo hasta el cansancio niñas no madres en la Argentina. Tampoco se puede hacer decir a los tratados internacionales lo que los tratados no dicen menos aún cuando los órganos encargados de su seguimiento de interpretación han resuelto algunos de estos temas que hoy se vuelven a traer a este debate sobre el artículo 4.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que parece mentira sigamos discutiendo la Corte Interamericana ya ha señalado en el caso Artavia Murillo que el embrión no puede ser entendido como persona para los efectos jurídicos del artículo 4.1 con posterioridad sostiene además es posible concluir de las palabras en general que la protección del derecho a la vida con arreglo a esta disposición no es absoluta sino es gradual e incremental según se se desarrolla el perdón según su desarrollo debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional sino que implica proceder la regla de excepciones a la regla general frente a esta realidad normativa y a esta interpretación convencional como señaló el constitucionalista Andrés Gil Domínguez seguir sosteniendo que desde los instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional surge alguna obligación alguna manda que impida la despenalización y legalización de la República Argentina sigue siendo posverdad convencional mentira convencional y no tiene ningún tipo de asidero en la realidad textual e interpretativa que estos órganos han desarrollado de manera frecuente termino la cita volvimos a ser sometidos durante este debate a las interpretaciones falaces sobre supuestos impedimentos constitucionales y convencionales realmente señores diputados y señoras diputadas espero que sea la última vez que tengamos que someternos a que se quiera seguir vulnerando los derechos de las mujeres haciéndole decir a la constitución nacional lo que no dice nosotras queremos que se nos garantice por el contrario el trato que la constitución nacional y los tratados de los derechos humanos efectivamente dicen y nos garantizan a las mujeres vulnerables otro de los aspectos que más se reiteraron durante este debate es que las mujeres vulnerables no abortan se llegó incluso a decir que las mujeres vulnerables honraban sus embarazos como si quisieran decir que las mujeres no vulnerables no los honramos pero la verdad no se aportó ningún dato para dar cuenta de esta afirmación los únicos datos que sí tenemos es que las mujeres vulnerables acceden menos a la educación sexual integral acceden menos a los métodos anticonceptivos y que si se embarazan y desean abortar seguramente terminen integrando esa ignominiosa lista de 40.000 mujeres que terminan hospitalizadas a causa de abortos algunos naturales pero en su gran mayoría clandestinos e inseguros porque no son las ricas las que terminan hospitalizadas las mujeres que tienen ingresos se pueden pagar un aborto clandestino pero seguro a quienes se condena en su salud y a quienes se condena a muerte es a quienes no pueden pagarlo la verdad que hay que venir a este recinto a rogarse la representación de las mujeres y de las mujeres vulnerables me pregunto por qué algunos que nunca han pasado por una elección popular que nunca se han sometido al escrutinio democrático se piensan más representantes de esas mujeres que quienes hemos pasado por el voto popular para hacerlo finalmente quiero señalar que ayer recibí el impecable trabajo sobre los datos del aborto en la Argentina que elaboraron en la red de sedes las doctoras Mariana Romero y Silvina Moisés allí hay evidencia y están los datos todos todos deberíamos leerlos para tomar real dimensión de la magnitud del problema de salud pública que representa el aborto en la Argentina del problema que sigue existiendo hoy después de 100 años para que nuestras niñas y nuestras mujeres accedan al aborto legal que tienen garantizado hace un siglo por ley para que vean como todavía siguen faltando provincias que después del año 2012 fueron compelidas por la corte a tener un protocolo para la atención de los abortos legales y todavía siguen desoyendo a la constitución al código penal y a la corte suprema de justicia y también de ese informe quiero señalar hay datos muy concretos sobre las SILES por ejemplo un dato estadístico 97% de las SILES que se realizaron en la ciudad de Buenos Aires que se realizaron a través de la medicación hablemos de los datos reales la medicación ambulatoria resuelve casi el 98% de los casos dejen de publicar imágenes de abortos de hace 30 años eso no sucede hoy eso es es una mentira eso representan casos excepcionales la mayoría se resuelve de manera ambulatoria y por medicación cuesta muchísimo menos que atender las consecuencias del aborto clandestino necesitamos hablarnos con la verdad si queremos ser una sociedad pluralista democrática y seria y con orgullo quiero señalar que en ese informe también figura de la estadística oficial sobre la interrupción legal del embarazo que esta ciudad de Buenos Aires digan lo que digan siempre lidera el acceso a los derechos sociales y en materia de salud sexual y reproductiva como en el resto de los casos me da mucho orgullo que así sea este pañuelo que algunas llevamos que miles llevan en sus mochilas en sus carteras representa nuestra lucha pero también representa nuestra esperanza este pañuelo simboliza nuestro dolor por las muertes pero también nuestra alegría por las vidas que podremos salvar si sancionamos esta ley este pañuelo representa la libertad de decidir decidan lo que decidan las mujeres sin juzgar a nadie porque este pañuelo no le obliga a nadie a seguir un plan de vida que no elija en este pañuelo está la historia de la lucha de los feminismos pero también está el futuro de mujeres con autonomía para planificar su vida como ellas lo decidan levantemos nuestros pañuelos y levantemos nuestra voz es nuestro tiempo es aquí y ahora que sea ley que sea ley